Durante décadas, se generalizó el uso de antibióticos en el ganado a niveles bajos para aumentar su crecimiento y desempeño. Los aceites esenciales han surgido rápidamente como alternativa a los antibióticos gracias a sus propiedades antimicrobianas naturales. En este video, veremos qué se necesita para que los aceites esenciales hagan contacto efectivo con los patógenos. Los antibióticos son antimicrobianos, lo que significa que matan a las bacterias. Desafortunadamente, con el tiempo, las bacterias dañinas o patógenos se vuelven resistentes a muchos tipos de antibióticos y pierden efectividad. Como resultado, para preservar la efectividad en la salud humana, cada vez hay más presión para limitar su uso. Veamos algo de ciencia. El intestino es un ambiente líquido y, como sabemos, el agua y el aceite no se mezclan. Las gotitas de aceite repelen el agua y se fusionan rápidamente para formar gotas más grandes. A esto se le denomina hidrofobia. Por otro lado, los patógenos están rodeados de una capa externa compuesta de lípidos que son hidrolíficos. En consecuencia, lógicamente, los patógenos están rodeados de agua. Esta combinación de agua y lípidos funciona como barrera natural entre los aceites esenciales y los patógenos, afectando su capacidad de hacer y mantener un contacto continuo. Además, como el aceite se fusiona en gotas más grandes, son considerablemente mayores que los patógenos. Estas gotas grandes tienen una tensión superficial que limita aún más el contacto con los patógenos. Al reducir de forma importante el tamaño de las gotitas, se reduce la tensión superficial, lo que permite que el aceite se acerque a la barrera hidrolipídica. Durante más de 15 años, RALCO ha usado aceites esenciales para mejorar la salud y el desempeño del ganado. Nuestra experiencia demuestra que la barrera hidrolipídica y la tensión superficial tienen un gran impacto en la efectividad y consistencia de los aceites esenciales. Esto es lo que nos llevó a inventar el proceso patentado Microfused. Mediante el uso de un emulsificante especial, el proceso Microfused crea 100 veces más gotitas microscópicas de los aceites esenciales. Esto reduce considerablemente la tensión superficial, ya que las gotitas miden 5 micrones o menos, igual que las bacterias. De hecho, en una cabeza de alfiler caben un millón de gotitas. Las gotitas microscópicas tienen una superficie 20 veces mayor, lo que multiplica considerablemente la zona de cobertura. Esto reduce aún más los efectos de la tensión superficial y la barrera hidrolipídica, lo cual permite a los aceites esenciales y patógenos acercarse mucho. Sin embargo, los aceites esenciales funcionan por contacto físico, por lo que estar cerca no es suficiente para un desempeño constante. Se debe establecer y mantener un contacto estrecho. Es aquí donde entra nuestro excepcional emulsificante. Mediante el proceso Microfused, cada gotita de aceite está rodeada de millones y millones de átomos hidrosolubles. Cada uno de estos átomos parece una estructura cubierta de pelusa, semejante a una cabeza de diente de león. Rodean a la gotita de aceite y atraen a los aceites esenciales a los patógenos al vencer la barrera hidrolipídica mediante las fuerzas de Van der Waals. Estas son las mismas fuerzas que le permiten al gecko adherirse a superficies verticales de cristal con un solo dedo. No solo se consigue el contacto, sino que se mantiene, lo que permite que los aceites esenciales maten de forma eficaz al patógeno. Además, los patógenos no han podido desarrollar resistencia a los aceites esenciales Microfused, como con los antibióticos. Se ha observado que los patógenos difíciles desarrollan resistencia a múltiples antibióticos en tan solo 24 horas, mientras que los aceites esenciales Microfused siguen siendo eficaces contra estas mismas bacterias. El proceso patentado Microfused solo lo tiene RALCO y garantiza que los productos de aceites esenciales sean una herramienta estable, constante y efectiva para las modernas operaciones pecuarias. ¡Gracias! ¡Gracias!